¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será sobre una colaboración de Fortnite con Tomb Raider. Como se puede ver, esto es un rumor apenas, aún no hay nada confirmado. Tomb Raider hizo un tweet hace un día, hace una referencia a un pico, a una persona corriendo y un arco con flecha. Puede que en Fortnite llegue un arma que sea un arco con flecha, en esta actualización que viene, la 15.20. Gente, recuerden que para Fortnite no es nada imposible hacer una colaboración con este juego popular. Hasta ahorita solo es un rumor, no hay nada más que solo este tweet. Si llegara a pasar, traeré más noticia al canal. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!